Buenas tardes a todos, seguidores y amigos del doctor Mosqueira. Como cada jueves nos encontramos en el hospital, tenemos día de quirófano. Aquí nos encontramos con Lidia, que se opera esta tarde, la segunda paciente de hoy. Sufre, lleva sufriendo un tiempo de una estenosis a nivel L4-L5, que le está impidiendo hacer su vida normal. ¿Y qué síntomas tiene? ¿Qué te ocurre, Lidia? ¿Cuánto tiempo llevas así? Pues llevo ya, yo creo que incluso hasta años. Lo que pasa es que, claro, esto ha ido a más a más y llega el momento en el que ya el dolor que tengo en la pierna no me deja ni dormir, a pesar de la medicación y demás, nada. ¿Y te dieron solución en otros hospitales o en otros médicos y demás? Sí, me comentaron igual que estaba para operar, pero claro, me dijeron que tenía que ponerme las placas, los tornillos... Sí, fijaciones y demás. Ella se va, se va, el tipo de cirugía que se va a realizar es una cirugía mínimamente invasiva. Son 5 centímetros como máximo de incisión, los cuales le permite a las 24 horas de su cirugía poder estar ya en casa con el alta y tal. Una recuperación mucho más rápida y con menos riesgo de complicaciones y tal y volver a la vida normal lo antes posible, que de eso se trata. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo nos conociste, Lidia? Pues la verdad que fue mirando por internet, buscando... Por Facebook, redes sociales... Sí, y como vimos muy buenas opiniones, pues digo, aquí estamos ya para intentar buscarle la solución. Se ha animado a intervenirse y en un ratito está en quirófano con el doctor Mosqueira y seguro que va a salir todo muy bien. ¿Vale? Pues, buenas tardes a todos y que otro día más, pues aquí estamos, en el hospital. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!